Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, si habéis caído por aquí de casualidad mi nombre es Yui y como habréis visto ya en el título pues os voy a estar enseñando pues todo lo que como en un día me vais a acompañar durante un día entero. Y para los que me conozcáis pues ya lo sabréis pero para los que no, no, no suele haber desayuno en este tipo de vídeos míos porque no suelo desayunar la verdad a no ser que haya como algo muy especial o sea una fecha especial no lo sé pero no suelo desayunar, el café es mi desayuno y en realidad ya me estoy enamando el café porque para los que me conocéis también sabéis que soy de estirar el café lo máximo. Por eso en general ni siquiera caliento la leche para tomármelo ni siquiera en invierno porque es que igual me da la hora de comer y todavía me queda casi todo el café que es el caso así que me lo tomo siempre frío, ese es mi desayuno. Pero vamos a ir preparando la comida que ya es hora de ir preparando la comida, son como las 12 y pico y si, si me he organizado bien el día me suelo gustar bastante comer y cenar temprano así que esa es una hora normal para mí para empezar a cocinar. Y es que os tengo que poner en contexto porque normalmente es como que miro a ver en el día que hay y me preparo la comida porque más o menos cuando voy a hacer la compra ya sé más o menos qué cosas quiero preparar para la semana siguiente. No me suelo hacer como un menú muy extenso, muy detallado de lo que voy a comer durante la semana pero más o menos pues me hago una idea. Y hoy desde hace muchos días tenía pensado comer. Es curry, curry japonés, de hecho os voy a abrir el paquete para que veáis como es por dentro porque son pastillas, no son polvitos, es como una especie de ave creme, ya me moló pero al estilo japonés con sabor a curry viene así. Es como una tabletita de chocolate y pones pues los trozos que necesites según la comida que vayas a hacer. Pero en su momento hace como un año y pico hice ya un vídeo de este curry. El que había probado, que era la primera vez que lo probaba, era creo que la misma marca pero en versión medio picante. Tiene varios niveles de picante y después de probar unos cuantos de ellos me he dado cuenta de que el que más me gusta en realidad pues es el no picante. Que es así como más tirando a dulcecillo, es dulce salado. Yo y mi obsesión por lo dulce salado pero es la versión que más me gusta porque me he dado cuenta de que para comer picante prefiero la verdad que comer comida de otros países. Esto en realidad va a ser como un poco vlog también porque me he dado cuenta de que hace muchísimo que no grabo uno y así os actualizo. La cuestión de que hoy quisiera comer esto es porque para mí el día de mañana... No lo volví a actualizar sobre el tema pero sí, mañana es el día en el que me vuelven a poner aparatos. Por segunda vez. Porque la última vez que os hablé sobre este tema ni siquiera sabía cuándo iba a ponérmelo porque tampoco es algo que me corriera muchísima prisa. Había como la manera de frenar el movimiento de los dientes y ponérmelo más adelante porque para mí es como traumita el tener que ponerme aparatos por segunda vez. Pero luego, no sé, debatiendo mucho conmigo misma y con mi familia es como ¿para qué vas a atrasar? Algo que vas a tener que hacer igualmente y vas a tener que gastarte dinero en unos retenedores para que no se te muevan los dientes para luego pagar igualmente. Pues el tratamiento. Así que nada, mañana es el día en el que me pone los aparatos. Y me diréis ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a comer con el curry? Pues bueno, tenía tres opciones, tres presupuestos de aparatos. Uno que son pues los braques de hierro de toda la vida. Luego estaban los de zafiro que son igual que los de hierro pero los cuadraditos que te pegan en los dientes pues son blancos. Bueno, como color diente más o menos. Y luego una tercera opción que era el Invisalign. Pero después de pensármelo mucho, mucho, mucho y de pedir bastantes opiniones. Yo sabía que los de hierro es como que me echaban mucho para atrás que fue lo que me puse pues la primera vez. Y no sé, como que ya que es una segunda vez voy a intentar que se vea menos. Vi lo del Invisalign, pregunté a un montón de personas que la habían llevado. Y he de decir que la mayoría de las personas a las que he preguntado que han llevado Invisalign me han dicho que bueno, que no merece tantísimo la pena. Porque claro, ahí está la diferencia del precio. Que los braques de hierro y los de zafiro pues tienen un precio bastante parecido. El de zafiro creo que dentro de mi presupuesto, que para cada persona obviamente es diferente. Pues a mí me salían como 100€ de diferencia. Así que por ese lado guay. Y el Invisalign es que eran 1000€ más. Para mí, para mi presupuesto. Entonces fue como que tiene que merecer mucho la pena. Y es que le pregunté primero a mi dentista obviamente y me dijo que bueno, que en realidad el resultado que se busca es el mismo. El procedimiento es diferente, el tratamiento es diferente. Pero el resultado pues tendría que ser lo mismo. Y yo pensé a primeras, ¿para qué voy a pagar 1000€ más? El resultado va a ser el mismo. Lo demás es que muchos que llevaron Invisalign, mi hermana, dentro de mis mejores amigos también han llevado. Me han dicho que bueno, que se han quedado contentos pero no totalmente satisfechos. En el sentido de que no vieron que estuviera el resultado guay al 100%, 100%. Sino que veían que bueno, que no hace lo mismo que unos hierros. Que al final es como que muy al detalle, te lo corrigen, tal. Entonces eso me echó para atrás aparte del precio. Lo de que puede que no dé un resultado 100% efectivo. Que puede ser también por cuestiones personales. Es porque al final eres tú quien te tienes que controlar de llevar los puestos todo el día. Y solo quitártelos para comer. Que en mi caso yo me conozco y al llevar los retenedores del anterior que tuve aparatos. Pues no fui muy constante y tienes que ser muy constante. Escuché como que tenías que llevarlo mínimo 22 horas al día. O sea que de verdad, literalmente, solo quitártelo para comer y ponértelo enseguida. Pues bueno, para mí eso es un contra. Porque yo sé que luego es como, ah, ahora me lo pongo, ah, no sé qué. Y lo haría bien casi todos los días. Pero seguramente es que soy un poco dejada para esas cosas. Entonces pues eso me echa un poco para atrás. Entonces lo que finalmente decidí. Que de hecho ya me han hecho pues todas las pruebas que me tienen que hacer para empezar el tratamiento. Me voy a poner las de zafiro. Porque se ven menos, pero no es tan sumamente caro. Pero solo tiene un contra, que ahí es donde viene la comida que vamos a hacer hoy. Os estoy contando mi vida en verso. Pero es que hacía muchísimo que no se actualizaba. Y ya que estamos haciendo 24 horas, pues os actualizo sobre este tema. Y es que hoy quiero comer este curry. Porque es un alimento que tiñe bastante. Y lo malo que tienen los braques de zafiro es que las gomitas son blancas. Y lo suyo durante este año y pico que voy a llevar los braques. Pues es evitar en lo máximo posible. Más bien por temas estéticos. Pues es no consumir tantísimo alimento que pueda teñir. Cosas tipo curry, pimentón, incluso el café y esas cosas también tiñen. Pero no es tan exagerado, digamos. Y eso igual lo puedo evitar con la pajita. Aunque yo ya me estoy viendo que yo antes de ponerme los braques es como que estoy súper agobiada con el tema, digamos. Y yo ya estoy en plan, no voy a comer nada que tiña hasta justo el día anterior. Que me cambien todos los meses la goma. Y ahí voy a aprovechar y voy a comer cosas con un montón de color. Pero sé que luego igual ni lo respeto y me va a dar igual. Y voy a hacer lo que me dé la gana y voy a comer lo que me dé la gana. Pero, pero en mi mente está que de momento voy a intentar respetarlo. Así que por eso hoy vamos a comer curry. Y ahora que os acabo de soltar la chapa, pues nada, empezamos a cocinar. Para esto primero voy a cocinar arroz. Que hoy lo voy a hacer en la arrocera porque voy a cocinar bastante arroz para días posteriores. Y es que como sabéis, pues ahora me he aficionado para cuando hago poquito arroz. Hacerlo directamente en la cazuela porque se tarda bastante menos y es muy fácil. Pero como voy a hacer bastante cantidad y me voy a poner a cocinar el curry, pues lo voy a hacer en la arrocera. Cierto, hoy estoy utilizando solo grano redondo porque como lo voy a hacer para varios días, pues el grano redondo se queda como más húmedo, más blandito. Así que para días posteriores igual queda más rico. Y la verdad que no me importa estar así, sobre todo para el tema del curry. Porque como se va a mojar en la salsita, pues va a quedar rico. Y generalmente para cocinar el arroz redondo utilizo un pelín menos de agua de lo que suelo utilizar. Y como siempre os digo, es que siempre mido a ojo la cantidad de agua que necesito para cocinar el arroz. Ya sea en arrocera, que en realidad mi cacharrito no es una arrocera. Es una olla a presión eléctrica, pero que lo utilizo como tal porque funciona al 100%. Y para cocinarlo en cazuela, pues exactamente lo mismo. Que de hecho os hice un vídeo, que yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, siempre que utilizo arroz en las recetas. Que os lo dejé grabado, en un short. Pero como surgieron tantísimas dudas, sobre todo cuando lo subí a TikTok, un montón de personas me preguntaron dudas sobre cocinar el arroz. Que es que para mí, claro, está tan, tan, tan integrado en mi día a día, que nunca pensé en esas dudas. E igual puedo hacer un día solo un vídeo de cocinar arroz en arrocera, olla a presión, cazuela de toda la vida, con lo que tengáis en casa y resolver todas esas dudas. No lo sé. Decidme vosotros, si tenéis alguna duda, me lo dejáis en comentarios y me las apunto para hacer la próxima vez un vídeo exclusivamente de eso, para que podáis hacer el arroz tal y como lo hago yo, que es una manera de hacerlo. Así que bueno, voy a dejar el arroz cocinándose solito aquí en el salón para que no nos estorben la cocina, que la cocina es muy pequeñita. Yo voy a programar en el modo de cocinar arroz, que por eso digo que funciona al 100% ese tipo de ollas a presión eléctricas para esto. Y ahora sí voy a por el curry, ya que os lo he dicho, ¿no? Porque luego me enrollo tanto hablando que no sé si he contado lo que finalmente quería contar, que era que bueno, que estamos comiendo curry porque es algo que tiñe mucho y quiero aprovechar pues justo antes de que me ponga los braques y tener que esperar como este mes para volver a comer algo antes de que me cambien las gomitas. Aunque conociéndome seguramente luego pues como lo que me da la gana. Tengo por aquí ya preparados los vegetales que voy a utilizar para el curry, que siempre utilizo los mismos, aunque en realidad esto pues es muy a gusto de cada uno y se puede utilizar incluso champiñones, se me ocurre, así lo que se me ha venido a la cabeza, pero cada uno con lo que quiera. Se le puede incluir también carne, ponerle directamente por ejemplo taquitos de pollo o algo así se me ocurre, pero es que yo quiero hacer en caso para acompañar, así que no voy a poner nada de carne en lo que es el curry en sí. No es algo que suelo hacer, pero hoy para darle un toque extra de sabor voy a dorar un poquito las verduras antes de echarle agua. Y este hay que dejarlo así tal cual cociendo pues por unos 15-20 minutos, lo que tarde en ablandarse bastante la patata. El paquete entero en sí da como para 10-12 raciones, así que cada una de ellas pues da para 5-6 que son demasiadas. Y como vienen atrás separadas pues lo que voy a hacer es básicamente coger dos pastillitas, que serían como para 3 raciones o un poco menos incluso, pues bueno, lo justo para dos. No sé si habéis probado alguna vez este curry, pero se consigue bastante fácil en cualquier supermercado oriental asiático y si no también lo tenéis por Amazon, que os dejo el enlace abajo en la cajita de descripciones. Pero si podéis y tenéis a mano un supermercado os recomiendo mucho que vayáis ahí a comprarlo porque cuesta la verdad que mucho, mucho, mucho menos que en Amazon. Si no recuerdo mal, en una tienda se puede conseguir por unos 3-4 euros, algo así. Y esto pues después de añadírselo simplemente hay que dejarlo cocinando por unos 5 minutos más hasta que se disuelva por completo y se vuelva una salsa así, cremosita. Voy a ponerlo en el fuego de atrás para que se termine de cocinar y mientras voy a preparar el tonkatsu. Esto en realidad no es más que un filete empanado al estilo japonés y estoy utilizando chuleta de aguja, le he retirado el hueso para cortarlo más fácilmente luego, pero bueno, podéis utilizar el corte que queráis. Lo he suplimentado y ahora pues nada, en vez de pasarlo por harina, eso sí, estoy utilizando fécula de patata, que se puede utilizar maicena también, queda como un recubrimiento más fino, digamos. Y luego pues igual que un filete empanado normal, lo pasas por huevo y por último en pan rallado, que también estoy utilizando pan rallado japonés, que es como de grano así más grueso que el pan rallado que tenemos aquí comúnmente. Todo esto que os estoy enseñando lo compro en realidad en el supermercado chino, pero bueno, si no tenéis una mano pues ya sabéis, también se pueden conseguir bastantes cosas por Amazon. De postre, como siempre, me tomo una fruta. Hoy he tocado manzana y bueno, tampoco es que tuviera muchísimas más opciones. ¿Vosotros sois más de cortarlo y comerlo así tranquilamente o a mordiscos? Yo soy más de mordiscos, la verdad. Decía lo de que no me quedan muchísimas opciones porque literalmente me quedan como dos manzanas y una pera y yo, para los que me conocéis, sabéis que me agobio muchísimo con el tema de la fruta. Puedo vivir sin cualquier otra cosa, pero sin fruta no puedo. Y el otro día lo hablaba con mis amigos y es como que me he dado cuenta de que hay muchísima gente que... Hay muchísima gente a la que no le gusta la fruta o no le hace gracia o que le da bastante igual. Pues bueno, yo no puedo vivir sin la fruta. Puedo prescindir de cualquier cosa, obviamente me costaría, pero no puedo vivir sin la fruta. Así que ahora cuando termine de comerme la manzana, pues igual me voy a comprar un poco de fruta porque mañana no tengo tiempo, así que es que dos manzanas y una pera pues no me da para pasar de mañana. Y voy a aprovechar para ir rapidito porque creo que va a empezar a llover. ¿Habéis escuchado? Pues bueno, así está la cosa. Así que vámonos. Iba como que a comprar poquita fruta para aguantar hasta el jueves, o sea, dos días más o menos. Y nada, he vuelto con un montón de naranjas al final y tres mangos. He comprado también, pero es que estaban a muy buen precio. Y me acabo de dar cuenta ahora subiendo por el ascensor, cogí un mango un poco pochito. Pero bueno, ya sabemos lo que vamos a tomar de postre esta noche. Y por cierto, justo a tiempo. A media tarde me suelo hacer siempre otro café. Que por cierto, me encanta tomármelo con esta bebida de avena edición barista porque tiene como un pelín más de grasita y se queda cremoso. No le echo azúcar y me sabe aún así bastante dulce. Y otra pieza de fruta, que por eso me agobio muchísimo cuando me queda poca porque la verdad que como muchísima fruta a lo largo del día. Muchas horas más tarde, aunque siga siendo de día, que me encanta cenar y que sea aún de día, me encanta el horario de verano. Ojalá se quedase de una vez por todas para todo el año. Pero bueno, tema aparte, vamos a por la cena. Y tengo pensado para hacer la cena bastante verdurita. Por no decir que va a ser verdura lo que cenemos. Tengo este enorme repollo en la nevera que llevo como comiendo desde hace dos semanas. Y mirad todavía el tamaño que tiene. Así que no os podéis imaginar qué tamaño tenía cuando lo compré. Pero aquí sigue vivo. Seguimos comiendo desde repollo. Y podría decir además que sigue casi igual de fresco que el primer día que lo compré. Por eso no me importa como comprar uno muy grande. Pero me gusta siempre comprarlo entero. Porque los que vienen partido por la mitad lo comes más rápido, pero también se pone más rápido antes. Así que siempre prefiero comprarlo entero e ir como quitándole capas. Aguanta mucho. Por cierto, uy, estoy mirando como a través de pantalla y me estoy dando cuenta de que aparece todo el rato esto por aquí. Bueno, es esto. Que no sé ni dónde meterlo. Y es que ayer me regalaron un bambú fresco que no sé cómo se cocina. La verdad, tengo que investigar. Y ahí está. Porque tampoco sé dónde ponerlo, pero es un bambú fresco. Como diría mi madre, esta generación mía. Que pensamos que todo sale del supermercado y lo para el supermercado. Ah, y casi se me olvida deciros. Lo que voy a hacer para cenar es una especie como del sándwich. Este callejero coreano, pero versionado con lo que tengo. Y creo que en este vídeo no os voy a poner los ingredientes y todo eso. Porque en realidad tengo vídeos específicos con los ingredientes y todo bien explicado. Así que no tendría sentido. Simplemente pues os recuerdo que existen esas recetas. Y bueno, son cosas que como en el día ya. Pues os puedo dar ideas de que si vais a comer o a cenar y no sabéis qué haceros, pues nada. Aquí tenéis alguna idea. Tengo todas las verduritas cortadas en tiras. Mirad qué fino me ha quedado el repollo. Y en cierta manera es que cuanto más fino, pues más rico va a quedar. Y la zanahoria rallada. Y de verdad que no puedo ser más feliz de que descubrí este rallador. Que es como un pelador, pero rallador. Otra receta muy fácil. Primero hay que poner todas las verduritas en un cuenco para salpimentarlas. Luego hay que proceder a darle como un masajito mientras lo mezclas para que vaya soltando. No diría que es un jugo porque no tiene mucho jugo el repollo. Pero como para ablandarlas un poquito y se quede mejor de textura a la hora de comerlo. Cuando lo hayamos dejado así como con una textura de verdura mustia diría, pues le añadimos un huevo. Integramos todo bien y ya podemos pasar a cocinarlo. Bueno, y quien dice un huevo, pues los huevos que cada uno necesita para la cantidad que vaya a hacer. Yo estoy haciendo ración para dos. Pero si es como una tortilla de patatas, pues cuanto más grande haga la tortilla, más patatas utilices, pues más huevos necesitarás también. La cosa es que hay que ir dándole forma del pan que vayas a utilizar para ponerlo encima. O si es un sándwich, pues un sándwich. En mi caso voy a utilizar pan duro, así que le estoy dando forma de rebanada de pan. Ahora que ya le he dado la vuelta, mientras se termina de cocinar voy a poner unas lonchitas de queso que tengo por aquí. Esas son de queso cheddar y brie, que es lo que tenía, así que es lo que voy a utilizar. Y se las voy a poner encima para que al mismo tiempo pues se vayan derritiendo. Esta receta lleva colgada en mi canal bastante tiempo, no sé si la habréis probado, pero si no la habéis probado os lo recomiendo muchísimo. Está súper rico, no parece para nada todo verdura, aunque bueno, luego tiene lo de la mayonesa, el ketchup y todo eso. Pero en líneas generales está muy bien. Es como comida chatarra, porquería, pero no. Comida fofisana y sobre todo idea para cocinar repollo. Porque la verdad que el repollo era para mí, no sé si para vosotros también, un alimento como no tan versátil diría. Que es como que uno sabe X recetas del repollo y de ahí no se sale. No es como algo que le añadas a cualquier cosa y no sabes qué hacer. Y si te va con el pocho pues lo metes en cualquier elaboración, pues bueno, aquí tenéis una idea para cocinar con el repollo también. Y queda riquísimo. Y sobre todo creo que también es muy buena opción para aquellas personas a las que no les gusta la verdura o la textura de la verdura. Porque la verdad que te lo comes así y no sabe al repollo. Sabe a cualquier cosa, pero no sabe al repollo. Así que bueno, voy a terminar de comerme esto seguramente luego, pues como os he dicho antes, me voy a comer el mango que he cogido pocho, que he comprado pocho. Y nada, esto es lo que he comido durante estas 24 horas. No sé si os he podido dar alguna idea por si estáis pensando pues en qué cocinar y no teníais ninguna idea en mente. Pues aquí os lanzo varias ideas. Y si no, pues al menos espero haberos entretenido. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que si ha sido así, pues dejadme un like que me ayudáis muchísimo. Y si sois nuevos por aquí, pues os invito a que os deis una vuelta por el canal, a que veáis otros vídeos, otras recetas, a que os suscribáis. Y nada más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!